Perdón, te salpiqué. Claramente le salpicó todo lo que ha pasado, señores. La reputación de Gerard Piqué se ha visto afectada tras conocerse su involucramiento no solo con Clara Chia, sino con otras personas, lo que ha generado una situación difícil. A pesar de que él y la joven de 24 años han mostrado su relación en público, parece que están enfrentando problemas. Clara Chia ha pasado de ser una figura desconocida a estar expuesta mediáticamente de manera desfavorable debido a su relación con Piqué mientras éste mantenía un vínculo con Shakira. Esto ha resultado en ansiedad para ella, enfrentando acoso por parte de la prensa y seguidores de la cantante colombiana. La respuesta de la cantante a las decepciones del padre de sus hijos, Milan y Sasha, ha sido a través de la música, lanzando temas que aluden a sus engaños y, en cierta medida, señalando a Clara. Sin embargo, los problemas no parecen disminuir en la vida de la pareja, ya que Piqué ha sido nuevamente acusado de infidelidad. Aunque anteriormente Gerard y Clara solían disfrutar de momentos felices juntos en sus salidas y viajes, ella ha estado ausente durante varios meses, mientras que él ha sido visto en eventos laborales sin su compañía. Estos eventos podrían ser indicios de una crisis entre la pareja, algo que ha sido resaltado por Terra.com en México, mencionando que el ex de Shakira podría tener ahora una nueva pareja. Se ha rumorado mucho sobre la relación entre Gerard Piqué y Clara Chia Martí, ya que varios medios han afirmado que las noticias sobre las infidelidades del dueño de Cosmos han impactado a la española de manera negativa durante 2023. Cita el portal. A pesar de que en el pasado se mencionó a la abogada Julia Pui como una posible amante, recientemente han resurgido rumores que parecen tener más fuerza, aumentando las críticas hacia la pareja. El mundo se sorprendió cuando Clara Chia Martí dejó de asistir a eventos donde estaba presente Gerard Piqué, lo que generó sospechas sobre una nueva crisis en la relación. Además, los padres de la joven no están contentos con la relación de su hija y la expareja de Shakira. A pesar de sus esfuerzos por mantener su relación lejos de los medios, siguen siendo uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento.